La conversión de Saulo es un evento significativo en el Nuevo Testamento y se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, específicamente en Hechos 9. En este pasaje, Saulo de Tarso, que antes perseguía a los seguidores de Jesús, ha tenido un encuentro sobrenatural con Jesús en el camino a Damasco. En ese encuentro, Saulo es cegado temporalmente por una luz brillante y escucha la voz de Jesús. Como resultado, Saulo se convierte al cristianismo y comienza su transformación en el apóstol Pablo, uno de los más influyentes en la expansión del cristianismo. En este pasaje, Jesús le habla a Ananías, un discípulo en Damasco, y le dice que Saulo es un instrumento escogido para llevar el nombre de Jesús a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Esto demuestra que la conversión de Saulo no fue simplemente un acto humano, sino un llamado divino y una elección de Dios. Jesús también le dice a Ananías que Saulo padecerá mucho por su nombre. Esta predicción anticipa los numerosos sufrimientos y persecuciones que Pablo enfrentaría en su ministerio, incluyendo persecuciones, encarcelamientos y dificultades en su trabajo misionero. Dios puede transformar radicalmente a las personas, incluso a aquellos que eran opositores del Evangelio, como en el caso de Saulo. Esto muestra cómo Dios puede transformar vidas y usar a personas inesperadas para su obra.